Música Así se goza rico de nuestro país Saludos para toda esa gente Dice aquí Pecande Pecande Algo así Como le he quitado todo el brillo a la pantalla Casi porque se me quiere acabar la batalla Pregúntale a Lavero Si quiere ser mi novia Dice José Alvarado José Alvarado Pregunta aquí Si quiere ser su novia Dice No dígale No dice Lucero solo tirando baba Dice Y ya se pegó ese tipo Dice la morena Que baile el lucero con perito Dice coreano Chupamecito no lo veo Aquí está Miguel Mujer valiente Este ve Hola Pregúntale a Verónica Si es comprometido No, no es Él es una pareja de baile Nada más Vaya Saludos a Lina Saludos a Lina Gallego Saludos a Lina Gallego Miren por aquí estamos Gracias por ayudar aquí a todos nosotros Estar con todos nosotros En los canales de Katie La Diva de Morosal Y el mío también Muy agradecido Con todo el apoyo que nos da ¿Verdad? Katie Porque Pidiendo los likes Y todo eso Gracias a ella Gracias Me la ganaron Dice Ya está pedida Y comprometida Esa Verito Dice El coreano Ya está pedida Dice Joder ¿Cómo te envía el dinero a ti? Me espero que te ofendas Por Tuttearte Pero que me haces Más cómodo Gracias Dice Amelia Hernández Castillo Bueno Puede ser Por Digamos Por Paypal Pero O ahí Por Wetter Judo O por Money Grand Porque Aquí Por el chat Este YouTube Se queda Como De todos Los envíos Que se hacen Aquí En el Super Chat Lo mejor Digamos Lo más rápido Alguien que tenga Paypal Si usted tiene Paypal Pues ahí Bien fácil Ahí está La cuenta En la descripción Del canal Ahí hay una parte De arriba Donde dice Descripción Entonces Ahí está La cuenta Paypal Ahí Te puede mandar Ahí fácilmente ¿Verdad? Por Paypal O como le digo Por Money Grand Por algún banco Por RIA Por Western Money Grand Western Union Justin Orellana Hola Buenas tardes Buenas tardes Justin No veo a ese Tacuacín Dice el coreano Venga este Tacuacín Como que no lo conozco Hasta en Arroz con Tunco Ahí Pedito Es mucha mujer Dice para Pepe La Piu Hoy Pepe La Piu De la Piu De la Piu De la Piu Que es un De la Piu De la Piu Donio Guenacua Adrián González Un saludo Para Verito Bomboncito Hermoso De aquí De Santiago California Dice Perito, ¿no le gusta oír las cuentas aquí? Las cuentas que le dan aquí Las cuentas que le dan León Adrián González dice, un saludo para Perito, un bomboncito hermoso de aquí de San Diego, California Un saludo, 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 yo les voy a dar Saludos, yo les voy a dar, Perito se ve feliz con Pablo Escobar, el patrón del mal Pablo Escobar le pusieron ya aquí Y el que se ríe de tu martaña está fuerte Pablo Escobar le pusieron ya aquí Pablo Escobar le pusieron ya aquí Saludito Jorge, saludame a la belleza del parque Dice aquí André Rangel, como todo Tacuacín sale de noche y de día duerme Saludes Nadie puede negar que Perito es hermosa, dicen aquí Dice André Rangel, están celosos aquí en el chatis de Araceli Luna Jorge, ya le están viendo, no la de los halagos, miren que Pablo Escobar la mira con risa Dice No me vayan, no me vayan No me vayan, no me vayan, no me vayan, no me vayan shallow de parque No me vayan a ver Yo desde acá 11 década Pablo Escobar la mi Pechica